Cuando amaneceremos Preguntó una violeta A un ave que volaba A tiro de escopeta Yo estoy amanecido Porque tengo mis alas Le dijo el pajarito Sin que viera la bala Que ella no es mariposa La violeta decía Que ella no ama la luna Que le hace falta un día Pero aquellas palabras No fueron escuchadas El pájaro caía Como estrella apagada Entonces la violeta Vio que los cazadores Andan mirando al cielo Y no miran las flores Entonces ya no supo Ver en su corazón Si quería ser libre O quedarse en prisión No fueron escuchadas El sendero de los pensamientos Es aquel corredor Es su casa en Guayere Cuando se va yendo el sol Humedades de vertientes Que nunca serán del mar Chacras donde brotan horas Pa' juntarlas a esperar Don Campón juntando los bueyes Con su eterna bruma de cabajo Bajará pronto Santa Juana Hasta llegar nuestro barco Don Campón la voz de los sueños Con su idioma claro de animales Llevará su carreta De vuelta a la sombra De esa tierra negra y solitaria Hubo entre los ojos Polvo de horizonte Al sur de mi voz Al sur de mi voz Calendario de hojas muertas La propia sombra reloj Apagar el pensamiento Que se le debe al amor Baja un viento de avellano Por los granos del avión Camineros de la luz Camineros de la aurora Y nunca se me olvidó Don Campón juntando los bueyes Con su eterna bruma de cabajo Bajará pronto Santa Juana Hasta llegar nuestro barco Don Campón la voz de los sueños Con su idioma claro de armado Llevará su carreta De vuelta a la sombra De esa tierra negra y solitaria Hubo entre los ojos Polvo de horizonte Al sur de mi voz Al sur de mi voz Esa era la presencia Al sur de mi voz El dinero de arraron Laave de caballer Llevará su cajero bescara